Ya sabéis que yo en el programa no soy de recomendar muchos libros, porque creo más en la experiencia que en leer un libro. Pero hay libros que sí, hay libros que son útiles, libros que funcionan, libros que son eficaces. Libros que nos llevan a la verdad, si existe la verdad. Para mí la verdad es la simplicidad, la sencillez. Menos es más, menos es más. Este libro es el que sí os voy a recomendar. Editado además por Planeta, Grupo Planeta, ediciones Luciérnaga. Minimalismo emocional, elimina el sufrimiento de tu vida. Diana Fargas, que como os decía antes, ella es publicista, escritora, coach, pero fue también productora de Alex Comunica TV. Además, fue productora en un tiempo de cambio, de crisis. Y estuvo ahí, y la verdad es que su portación fue decisiva para que el barco no naufragara. Ana, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí. Así que, escritura, oye, primer libro, y con ediciones Luciérnaga, Grupo Planeta. Esto es ley de la atracción, pero llevado al máximo nivel, ¿no? Pues ya te digo que fue un poco casualidad, ¿eh? Porque cuando hay gente que me dice, ah, pues yo estuve, lo estuve intentando y no hubo manera, digo, pues esto será que tenía que ser, ¿no? Tenía que ser, tenía que ser. Minimalismo emocional. Menos es más, ¿lo podemos resumir en eso? Sí, sí. Menos es más. Menos es más. Menos es más. Y más en sufrimiento, ¿no? Porque tendemos a acumular muchísimas cosas, pero no son cosas, sino comportamientos, conductas, pensamientos que nos hacen sufrir. Este sería como un poco el resumen. Y yo soy experta en sufrir mucho. En sufrir mucho. En sufrir mucho, gratuitamente. Eso está bien, porque claro, si vamos a leer un libro que nos habla de cómo reducir el nivel de sufrimiento, que lo escriba alguien que haya sufrido. Ya he sufrido mucho, 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 mucho innecesariamente, ¿no? También por el tema de, bueno, el diálogo interno o hábitos, hábitos que tú tienes y en los que tú no eres consciente, ¿no? La queja creo que es porque yo lo que hago como una metáfora, que en la vida llevamos una mochila y que vamos acumulando piedras. Y estas piedras nos hacen sufrir. Y las piedras que yo propongo son 85, que tú puedas ir revisando para ver si están pesando, ¿no? 85 piedras. 85 piedras, yo propongo. O sea, tienes que estar en nuestra mochila, ¿no? Bueno. Es el lastre ese que pesa. Hay que ver en qué mochila está cada piedra. Yo tenía muchas. Y tengo, y tengo muchas, ¿no? ¿Qué piedras tenías, por ejemplo? Bueno, es que claro, yo casi todas, porque casi todas me he inspirado en mí, ¿no? Pero el FOMO, por ejemplo, es una piedra que he puesto. La queja es otra piedra. Querer tener siempre la razón es otra piedra. El orgullo, otra. Ahora ya no me viene. Tengo que ir con la lista porque hay un montón. Pero si me queda un rato, el síndrome de la impostora. No quiere decir que siempre lleve todas esas piedras, pero sí que es verdad que en muchos momentos no hay unas que salen más, ¿no? O que tú las tienes que ir manteniendo a raya. O otras que quizá han salido porque tú has pasado una mala época y aquellas piedras están ahí más latentes. Pero yo ya, por esencia, ¿no? Pues el querer tener la razón, el orgullo, también soy un poco quejica, soy de pensamiento positivo, pero también a veces un poco catastrofista, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas que hay que ir viendo porque, claro, si tú te quejas un día no pasa nada. Pero si tú estás quejándote todo el día, pues quizá eso está contribuyendo. El derecho a la queja y el pataleo, oye, nos lo hemos ganado. Y el momento de queja y pataleo y cagarse en todo es necesario incluso y es sano, y es saludable. El problema es cuando te instalas ahí y no sales, ¿no? ¿Qué es lo que hace que nos instalemos ahí y que no salgamos? Y que sea como algo, como una neurosis clásica. Sí, la inercia, ¿no? La inercia es otra piedra, de hecho, que comentaba en el libro. Hay muchas que se relacionan. Pero la propia inercia, ¿no? Cuando ya estamos acostumbrados a ese sufrimiento, ¿no? Bueno, podría estar mejor, pero bueno, pues tampoco estoy tan mal, ¿no? Eso lo decimos mucho, ¿no? A no ser que seas una persona que siempre está intentando como mejorar, ¿no? Y muy metido en temas de crecimiento personal y siempre buscando tu mejor versión. La tendencia general en la sociedad es, bueno, pues no estoy tan mal, ¿no? Te acostumbras al sufrimiento y vas tirando, vas tirando. Hay un cuento que pongo en el libro, que es un perro, ¿no? Que tiene un clavo clavado y está ahí como quejándose y al final va una niña y se lo quita y dice, bueno, es que no le dolía tanto como para tenerse lo que quitar. Y es lo que nos pasa con estas cosas que dices, bueno, ¿eres feliz? No, casi todo el mundo dice que no, la verdad. Hay gente que dice que sí, ¿no? Pero en general, bueno, podría ir mejor, siempre podría ir mejor, tirandillo, ¿no? ¿Qué dice la gente? Voy tirando, voy tirando. Tirando, 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 pero bueno, ¿podría estar mejor? Pues igual sí, pues igual si revisas, ¿no? Y... Foto para Instagram. Igual si revisas esas piedras que llevas en la mochila, pero son muy difíciles de identificar, ¿no? Porque lo fácil es quejarnos de lo que nos pasa a nuestro alrededor. Nuestro jefe es tonto, mi pareja no sé qué, tal, bueno, el trabajo, todo, ¿no? Todo esto es lo que hacemos, ¿no? Y es a lo que estamos acostumbrados, a quejarnos de lo que hay fuera, pensando, ¿no? Que cuando el entorno cambie, estaremos mejor. Cuando la realidad es que si tú ya tienes unos hábitos tóxicos, por mucho que cambie tu entorno, tú serías igual si no cambia el panorama. Es que el entorno es el que es, y a veces lo del menos es más o simplificar, significa también que hay cosas que tú no puedes cambiar del exterior. Total, aceptar. Hacerte la idea de que hay cosas que tú no controlas. Aceptar, así, sí. Pero tu estado de ánimo, cómo te sientes tú, lo que puedes hacer contigo, eso sí que lo puedes cambiar. Lo puedes cambiar. Y hay maneras de cambiarlo, claro. Sí, sí, pero también es verdad que nos dicen mucho que siempre tenemos que hacer más. Eso es cierto. Más, más. Dicen, no, sufres, pues ve más al gimnasio, haz más, 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 siempre sumar, sumar, sumar. Y al final dices, bueno, sí, en lugar de sumar hay que restar. Hay que restar. Y ya está. Porque claro, ¿cómo vas? Si tú no tienes espacio para que entre lo bueno, ¿cómo va a entrar lo bueno? Si tú ya vas a tope de miserias, que digo yo, de miserias internas, ¿no? De quejas, comparación, autoestima baja, síndrome de la impostora, desde allí es imposible crear nada bueno. Entonces, desde aquí la bola se va haciendo cada vez más grande, cada vez más grande. Después, ¿qué dicen? Volver a los básicos, claro que va bien meditar y hacer deporte. Todo esto va perfecto, ¿no? Cultivar las hormonas de la felicidad. Pero después, alguien que está hundido en la miseria, dile que se vaya a meditar nada. Te dice, venga, va, yo que voy a... O vete a gimnasio todos los días. Más trabajo, no. Más trabajo, no. Y necesitas como mucha fuerza de voluntad. Mucha. El hecho de que no lo consigas hace que te sientas más frustrado aún, ¿no? Y entonces vas ahí con el bucle. Entonces es, bueno, la frustración es otra piedra también. Pues quizá primero vamos a poner a raya la frustración. Es ese problema que le veo muchas veces al negocio, porque es un negocio también, del crecimiento personal, que a veces te carga mucho más. Sí. Y no, se trata, como decías tú, de restar, de simplificar, que, oye, que venimos al mundo dos días, no vamos a estar siempre buscando nuestra mejor versión y esas cosas, ¿no? Un poco de relax, un poco de paz, un poco de serenidad. Tú decías, falta fuerza de voluntad. ¿Por qué falta esa fuerza de voluntad? ¿De dónde viene la fuerza de voluntad? Claro, es que la fuerza de voluntad, yo no tengo muy claro de dónde viene, pero sé que cuando estás motivado tienes más fuerza de voluntad, ¿no? Es lo típico, que si dices, venga, voy a adelgazarme dos kilillos. Si pierdes uno, ya dices, venga, va, te motivas y va con la motivación, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa cuando no tienes esa motivación? Que tienes que tirar del hábito que hayas creado o no creado. Entonces, cuanto menos procrastines, que es otra piedra, la pereza es otra. Cuando tú más adquiridos tengas estos hábitos, que son los que te permiten a ti mantener tu vida en el día a día, cuando estés en un momento bajo, tú podrás estar mejor. ¿Me explico? Pero a veces uno puede pensar, es que mi vida ya es una mierda, mi vida es una mierda. Entonces, ¿para qué me voy a esforzar? Pero si no voy a mejorar nada. Claro. Mira, que pase el tiempo y que pase lo más rápido posible. Claro, por eso yo digo, no te esfuerces en hacer más cosas, deja de hacer. Deja de hacer. Pero dejar de hacer también a veces es esforzarse, ¿no? Porque claro, tú dices, jolín, si yo me quejo todo el día, ¿cómo dejo de quejarme? Pues todos lo intentamos, a ver, yo aquí tampoco no hablo desde soy una experta y voy con una mochila ligera. No, no. Yo como todo el mundo, claro, como todo el mundo, pues al final lo que hago es sugerir a personas que veo que sufren que puedan encontrar un camino diferente a sentirse también más acompañadas, ¿no? Identificar y a empezar un camino. Que para mí es eso, es empezar un camino. Empezar un camino, sentirse acompañadas. Es cierto que hay un sentimiento universal, ¿eh? El sentimiento de soledad. Y más hoy por hoy, y es curioso porque estamos en la era de la comunicación, de las redes sociales, y la gente está desconectadísima. Total. Bueno, a veces desconectadas de sí mismas, ¿no? Hay mucha soledad. Mucha soledad. Y hay una soledad que es buscada a veces, ¿no? Que también es una piedra la soledad. Yo todo ya has visto que también he aprovechado. Pero hay veces que es una soledad buscada, ¿no? Hay momentos en la vida que te apetece estar solo y que no quieres quedar con nadie. Pero hay que vigilar también en esos momentos porque somos seres sociales. Y si te va un poco de las manos, ¿no? Y te acabas encerrando, ¿no? Yo, por ejemplo, soy una persona que cuando estoy triste no me gusta. O sea, soy una persona como en general soy alegre, cuando estoy triste me cuesta. Porque no puedo mostrar esa parte que me gusta y que creo que la gente espera que muestre, entonces suelo encerrarme. Pero si me encierro mucho, después digo, uy, 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 ya me he pasado de encerrarme, ¿no? Porque te cuesta más después salir. Y entonces es muy bonito también poder compartir esos momentos en los que quizá no estás tan bien, ¿no? Que estás más triste y que no pasa nada. Sí, a todos nos pasa lo mismo. A ti te pasará antes, a mí después, da igual. Pero todos más o menos acabamos pasando por los mismos caminos, ¿no? Todo es temporal, todo pasa, la alegría, la tristeza. Y lo que no puedes hacer es renegar esa emoción, ¿no? Porque pasa muchas veces. Me siento culpable por sentirme triste. Sí, total. Si me siento culpable ya me enfado conmigo. Si me enfado conmigo me enrabiezo, ¿no? Entro en la rabia. Imagínate. Si esa rabia no la expulso, no la libero, se convierte en tristeza que luego puede derivar en melancolía o incluso depresión, ¿no? Totalmente. Sentir las emociones y decir, oye, me siento triste. Y ya está. Y no todos los días se puede estar brillante. Y aceptarlo, lo que decías antes, ¿no? Que a veces nos cuesta también aceptar que, no sé, parece que tenemos que estar todo el día bien, ¿no? Todo el día bien, perfecto, la autoexigencia es otra piedra. Autoexigencia. Y es horrible vivir así, ¿no? Porque es como, ¿y qué, no? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Pero bueno, cuesta. O sea, ahora yo lo digo aquí todo, aquí pim pam muy bien, ¿eh? Pero también yo tengo mis dificultades. Eso nos cuesta a todos. Claro, yo en mi día ya me cuesta. Pero tener este referente, fíjate tú qué tontería, ¿no? He sido mucho más consciente escribiendo este libro de las piedras que yo también cargaba. Y ahora soy muy consciente y estoy como más... Mira, esto es una piedra, ¿eh? Esto es una piedra. De hecho, vi el otro día la presentación que hiciste con Ferran Casas del libro aquí en Barcelona. Vi un vídeo en Instagram, muy bien hecho, por cierto, donde los asistentes escribían, ¿no? Aquello que les pesaba en una piedra. Claro, porque yo pensé, va, que se lleven algo, ¿no? Porque al final también que te gusta llevarte un recuerdo, aunque sea una piedra, ¿no? Entonces repartí como una lista con todas las piedras y hice un ejercicio de, venga, pensad en cuál es de todas estas piedras la que más te pesa, ¿no? Y al principio sí que es verdad que costaba porque mucha gente decía, yo las tengo todas, pero una, ¿no? La que más, y después la gente ya supo encontrar la que más. Porque sí que creo que es importante saber por dónde empezar, ¿no? Y decir, vale, hay una que me pesa mucho, ¿no? Ahora mismo de mi vida, ¿cuál es la que más me pesa? Ahora, tú, ¿a ti cuál te pesa? Por ejemplo, yo ahora pensaba, pues no sé, ahora mismo, no sé, de la impaciencia, quizá también soy una persona muy impaciente, impulsiva. Pues que yo tengo muchas, yo tengo muchas que me gustaría pulir porque también tengo la autoexigencia. Pero así como que dices, hostia, esta en especial me hace sufrir, ¿no? Me pesa y me hace sufrir. Querer tener la razón, por ejemplo, a mí es una que me cuesta. Me cuesta limarla. Está ahí, ahí, claro, y esta quizá no te pesa tanto a ti, pero pesa a tu entorno, ¿no? A la gente que está cerca. Claro. A mí, por ejemplo, ¿mis piedras serían autoexigencia? O sea, siempre tengo que estar bien, tengo que estar perfecto para todo y no. Ya sé que no es así, pero sigo cayendo. A la que te despistas, ¿no? A la que me despisto, ¡pam! Claro, el tema es ese, es decir, yo tomo conciencia que está muy bien y eso os ayudará mucho el libro de Ana. Pon Nahuel, pon la portada. Para que cuando vayan a la FNAC o donde sea, que sepan qué libro es. Aparte, la portada me gusta mucho, está muy bien. Minimalismo es... Uy, la portada costó, ¿eh? Es minimalista. Costó, costó, mira, la portada. Es minimalista. La portada, al final, mi editora me citó mi libro. Me dijo, Ana, la piedra del perfeccionismo quizá la tendrías que soltar porque pasamos por unas cuantas portadas. Claro, una vez detectamos nuestras piedras, ¿no? ¿Qué hacemos con ellas? Porque, claro, son mecanismos inconscientes que están ahí. Es decir, yo puedo decir, sí, soy muy exigente conmigo mismo y, por lo tanto, como soy exigente conmigo mismo, soy exigente con los demás también. Claro. Y hay que tener cuidado con eso, ¿no? Pero yo soy consciente de eso. Aunque sea consciente, aún hay un mecanismo que salta automáticamente, inconscientemente, ¿no? Total. Es decir, ¿qué hago con eso, entonces? ¿Cómo me lo puedo quitar eso? Ser consciente. Lo bueno es que ya eres consciente. Pero cuando te das cuenta, claro, porque es que esto es el tema. Es que el tema de las piedras es cuando tú te das cuenta. Porque tú, ahora estamos hablando tú y yo, ¿no? Y dices, va, sí, la autoexigencia, los dos la tenemos. Sí, jaja, pobre la gente que está cerca, ¿no? Que cuando lo vive, vale, vale. Pero cuando sale esta, muchas veces no nos damos cuenta. Es alguien de fuera que quizá nos dice, y eso es una suerte. Aunque a veces, quizá, bueno, yo a veces... Nos pueda sentar mal. Exacto, nos sienta mal, pero nosotros tenemos que hacer ese ejercicio de... La próxima vez lo voy a hacer mejor. Entonces, es un poco de todo, de tú darte cuenta, ¿no? En qué situaciones tiende a salir más también, ¿no? Pero está muy implícito en el carácter de cada uno. Por eso es tan difícil. Yo pensaba, ojalá la gente leyendo el libro ya solamente pudiese librarse de todas las piedras, ¿no? O fuese tan sencillo como decir, mira, estas son las piedras, fuera. Pero no es así. Sería la solución definitiva ya. Y cambiar es lo más difícil. Es lo más difícil que hay. Pero yo creo que con buena voluntad, paciencia y poco a poco, ¿no? Y con mucha compasión, pues se puede ir perfilando, ¿no? Quizá las personas que somos tan autoexigentes no lleguemos a ser unos pasotas. Pero quizá podemos relajarlo y relajarnos y que no pasa nada, ¿no? Disminuir el sufrimiento. También hay que ver qué hay detrás, ¿no? De esta autoexigencia. Claro. Entonces, claro, ya es un trabajo personal, de introspección y de ir viendo. Y depende de esto cada uno lo que le divierta. A mí me divierte ir viendo, ¿no? Estas cosas me divierten. ¿De dónde te viene a ti la autoexigencia? La autoexigencia a mí, ¿de qué me viene? Bueno, pues yo creo que de mi familia un poco. Un poco mi madre ha sido una persona muy exigente. Yo creo que ahí está el tema. Pero, bueno, y mi padre también. Yo creo que los dos son exigentes. Y supongo que yo, no sé si de verlo o de yo misma también, ¿no? Porque creo que, no sé, este es un tema que tendría que profundizar más, ¿no? ¿Y cómo te has ido relajando en ese sentido? Es que no sé si me has relajado mucho. Pero sí que eligiendo las ligas, ¿qué juego? Ah, explícame eso. Esto me ayuda. Por ejemplo, no quiero ser ya autoexigente en todo. Yo antes era exigente en todo, ¿no? Si organizaba una cena con amigos, pues todo tal, perfecto. Si tal en el trabajo, pues también. En esto, en todos los ámbitos de mi vida, intentaba. Era muy autoexigente. Y esto, claro, no me permitía tampoco fluir ni tampoco disfrutar. Pues que al final no tiene ningún sentido. Porque es una cosa que no es nunca suficiente. Pues mira, por ejemplo, pensé, venga, pádel, ¿no? Pádel, que en las cosas quizá que yo veía que para conseguir cierta perfección tenía que esforzarme ya mucho, ¿no? Y que el coste era muy alto. Por ejemplo, pues jugando a pádel. Pues yo digo, bueno, a ver, hay que ser realista. Yo empiezo a jugar. No tiene sentido autoexigirme porque aquí vengo a divertirme. Claro. Pues ahí ya dejé esta parcela, no pasa nada. No voy a ser la mejor ni querer. Porque no quiere decir que seas el mejor. Pero de algún modo quieres, ¿no? Quieres hacerlo bien. Quieres ser el mejor o quieres... Bueno, para mí es como las cosas bien hechas, ¿no? O también hay esa parte de superación, ¿no? Es que es ahí. Es que la autoexigencia tiene telita. Pues entonces eligiendo un poquito, ¿no? Y decir, vale, pues lo voy a hacer en este ámbito. Y cuando empiezo algo nuevo, pues digo, vale, pues aquí lo voy a hacer porque esto requiere. Esto es importante. Pero esto quizá lo es menos, ¿no? Y ahí estoy. Pero también se me escapa de las manos muchas veces. Claro, porque al fin y al cabo las virtudes acaban siendo defectos y el defecto acaba siendo virtud. Bueno, claro, claro. Yo soy muy exigente. Bueno, eso no tiene por qué ser necesariamente malo. Exacto. Ahora, escoge en qué momentos puede ser exigente y en qué momentos no. Total, porque muchas piedras tienen eso, tienen esta doble lectura. Porque la autoexigencia, si tú no fueses autoexigente, no estarías aquí. No. No hubieses creado todo esto. No. Entonces, ah, bueno o malo. Claro. Para esto bueno. Claro, claro, pues es bueno. Porque es lo que te permite llegar a la excelencia, a la autoexigencia. Pero, ojo, ojo todo lo que tumbas por el camino, ¿no? Y de ti mismo, ¿no? También, ojo, lo que estamos. Bueno, es que yo para mí, la manera de verlo es cuando hay un malestar. ¿No? Porque si tú tiras, si tú eres un tío súper autoexigente y todo el mundo está feliz a tu alrededor y tú estás contento y no te importa pues trabajar muchas horas o lo que sea y tal, pues entonces, oye, pues adelante, ¿no? Pues si tú, pero... Pero si lo llevas con sufrimiento. Ah, pero entonces, claro. Pero a mí la experiencia me dice que cuando una piedra es muy pesada acaba provocando sufrimiento. Ana, ¿por qué nos tenemos que comprar tu libro? Ah, pues mira, pues mi libro es... Pues mira, este libro hay que comprarlo para identificar precisamente esto. Si tú eres feliz, yo también te recomiendo que lo compres. Si tú estás bien con tu vida, también. Porque siempre hay alguna cosa ahí que se puede mejorar. Porque yo creo que es un libro que ofrece una perspectiva diferente al sufrimiento, ¿no? Porque muchas veces decimos sufro, sufro, todo el mundo, pero claro, es que no se puede, es que tal. Es que tenemos súper integrado que el sufrimiento forma parte de la vida, del día a día y que vivimos con esto. Entonces dices, vale, pues y la gente también no sabe cómo dejar de sufrir. Ay, yo sufro por esto, pero ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Por dónde empiezo? Digo, pues por aquí, por mi libro. Por identificar aquello que está en tus manos, que esta es la clave, que está en tus manos, que puedes cambiar. Porque claro, años y años de frustración acumulada de gente porque no pueden cambiar a su pareja y dios, bueno, perdona, pues cámbiate tú. Que quizás es más fácil porque, ah, es que no cambia, es que no cambia, no cambia, no cambia. Pues bueno, pues vamos a centrarnos en lo que realmente podemos hacer, que es cambiarnos a nosotros mismos. O sea, una piedra podría ser la pareja. Bueno, la pareja es un pedrusco entera. No, porque son comportamientos, hábitos, no sería una... De uno mismo. Pero ser, claro, la pareja, pero... Hombre, es un foco de sufrimiento la pareja. Estoy segura, claro, estoy segura que si preguntamos a mucha gente cuáles son las piedras, diría mi jefe, mi pareja. Mi jefe de pareja. Segurísimo. Pero no, no. Esto es precisamente lo que quiero defender, ¿no? Porque yo también he sido muy de culpar fuera, ¿eh? De culpar a los otros y de, venga, y claro, mientras vas culpando fuera no asumes ninguna responsabilidad. Y desde ahí, vale, todo perfecto, vas tirando, vas tirando, pero no te sirve de nada. Porque es que al final no sirve. Es que todo esto es porque no sirve. O sea, es que tú, si vas culpando a los otros, quizá te parece que estás más feliz, pero sigues sufriendo y no te va a servir porque hay un momento que petas igual. Y entonces este libro es, pues, no llegues a petar. No hace falta porque cuando estés al final del pozo ya es muy difícil desde allí. Desde allí ya no tienes energía ni nada. Es desde que, claro, si hay algo en tu vida que no está del todo, investiga un poquito, a ver qué puedes hacer. Porque, no sé, hay mucho que se puede hacer. Es decir, este libro, Minimalismo emocional, de Ana Fargas, nos está invitada hoy en Alex Comunica, que, vuelvo a decir, fue productora de Alex Comunica. Con todo lo que eso conlleva, obviamente. Es decir, que es un libro que está bien escrito sí o sí. Está bien escrito sí o sí. Es un libro que obviamente lo puedes encontrar en todas las librerías. Está editado por el Grupo Planeta. Es un libro que nos va a ayudar a tomar conciencia de en qué fase estamos y, como decías tú, a no llegar a ese punto de sufrimiento máximo que parece que no haya vuelta atrás. Y a iniciar el camino del autoconocimiento, de la conciencia, o mejor dicho, de la conciencia, que hará que, obviamente, que seamos perfectos, porque la perfección no existe, pero sea entendernos un poquito más y llevarnos mejor con nosotros mismos. Porque yo soy mi principal pareja, mi principal amigo, mi principal de todo realmente. Y enemigo. Y enemigo también. Pues se trata de cada vez ser más amigos y no tan enemigos. Has dicho algo muy interesante del sufrimiento, ¿no? De cómo nos han acostumbrado a sufrir para conseguir las cosas. Venimos de una cultura, que yo creo que en cierta manera está, la cultura del esfuerzo, tal y como nos la han intentado vender, se basa mucho en el sacrificio y en el sufrimiento. Por lo tanto, hay algo a nivel inconsciente, una creencia que nos dice, si sufro mucho, valgo mucho. Cuanto más sufro, más valgo. Cuanto más me sacrifico, más valgo. Lo típico de, ¿y a qué te dedicas tú? Pues yo, pues mira, hago programas de radio o programas en YouTube, ¿no? Dicen, no, no, pero de verdad, ¿a qué te dedicas? ¿Cuál es tu trabajo? Porque hay gente que no le entra en la cabeza que puedes trabajar y puedes pasártelo bien y puedes disfrutar. Parece que no, que el trabajo lo tienes que pasar muy mal, sufrir mucho, porque si no, no merece la pena. No es un trabajo. Exacto, no es trabajo. No cuenta. Y es en todo, ¿eh? En todo. Es verdad, es que el sufrimiento está muy integrado. Mucho. Hasta el punto de que... Y como tú dices, es que es incluso visto como algo positivo. Sí, algo positivo. Hasta el punto de que a veces nos quedamos enganchados de personas, hasta las parejas tóxicas sobre todo, que nos hacen sufrir. El maltrato, ese sufrimiento que recibimos, hace que estemos enganchados emocionalmente a esa persona. Y estás ahí, y estás ahí. Aunque esto, aquí hay debate, porque esto yo siempre lo pienso, ¿no? ¿Hay alguien que realmente te hace sufrir? ¿O es tu perspectiva respecto a la situación lo que te hace sufrir? Hombre, se te le enfoque la perspectiva. Sí, ¿no? Pero fíjate... A no ser, hombre, si alguien te pega o lo que sea, esto ya... Bueno, esto ya es otra cosa. Esto ya no es perspectiva. Aquí no hay duda. Pero sí o no, ¿no? Muchas veces me hace sufrir, pero después es, vale, vale, pero esto, ¿qué está pasando? ¿Cómo lo estás interpretando? ¿Qué es lo que te hace sufrir? Pero yo ahora estoy intentando detenerme mucho en este tipo de interpretaciones, ¿no? Sí, ¿es el hecho o es como tú estás interpretando el hecho, ¿no? Porque como interpretamos muchas veces, Cela... Mi mundo es mi enfoque. Si cambio mi enfoque, cambio mi mundo. Tal cual. Ojalá fuese tan fácil, ¿no? Ojalá, pero que no lo es. Es que es un trabajo que yo creo que dura toda la vida esto, ¿eh? Sí, sí, sí. Es un camino que dura toda la vida y vas puliendo cosas, y vas echando piedras, alguna vuelve... No, no, hay gente que no, ¿no? Yo veo que en general sí, pero hay gente que tengo la sensación que no. No, porque ya están bien. O se creen que ya están bien. O están confortables, están cómodos. Pero en el fondo... Desean algo más, ponen algo más. O en el fondo, viven como anestesiados, quizá. No lo sé. Yo tampoco lo sé. Hay una parte anestesiada, no lo sé, porque tampoco... Yo tampoco lo sé. Hay que estar en la piel de las personas para eso, ¿no? Y hay que preguntar y eso, muchas cosas, ¿no? Mucho. Yo creo que sí. Hay un grado de anestesia al que ha ayudado mucho, pues por ejemplo, las plataformas, este mundo de entretenimiento que hemos creado, ¿no? Estamos entretenidos con todo y como estoy entretenido con todo, pues tampoco tengo tiempo a pensar en mí, si estoy contento o no estoy contento y tal. Porque mira, han estado en una nueva serie en Netflix. Ah, pues vamos a verla esta noche y no tenemos por qué tener esa conversación profunda o incómoda. No, no, vamos a ver la serie, vamos a ver la película y ya está, ahí fuera. Sí, incluso, y ya no así, ¿no? Si no me siento triste, no puedo estar con mi tristeza y me enchufo a lo que sea. A lo que sea. Si lo hacemos todos, bueno, yo... Ahí viene la adicción. Claro, todo, todo, totalmente. Pero porque no nos enseñan. Es que parece que las emociones sean malas también. Es que, ¿qué pasa? Y si estás triste, ¿qué pasa? Porque hay mucha información detrás de la tristeza también. Entonces, yo también animo mucho a lo largo del libro a activar la curiosidad, ¿no? De todo lo que pase, ¿no? Si algo te molesta, ¿qué te está molestando, no? Si te estás comparando, ¿qué hay detrás de eso? Porque quizá, pues te está dando pistas de algo que quieres conseguir. Muchas veces, yo me encuentro en sesiones de coaching, ¿no? Y me encuentro, ay, pues es que yo no sé cuáles son mis talentos. Entonces, pues digo, bueno, pues obsérvate. Porque a veces hay personas que te vienen que quieren que tú incluso les digas cuáles son... Que les digas cuál es su talento. Y claro, esto es una cosa muy personal tuya, ¿no? Pero es como que ya antes de empezar ya no saben, no sé, ya quién termina, ¿no? Pero dímelo tú y ya está, ¿no? La impaciencia esta de gratificación inmediata, ¿no? Ya está, ya está. Entonces, claro, bueno, esfuerzo extremo, ¿no? Pero un poco sí. Un poco sí, ¿no? El equilibrio, es como todo. El equilibrio un poco de escucharse, de qué me pasa y si no, pues nada, ver Netflix y ya está. Y el libro en la mesita de noche y no pasa nada. Es como todo. Oye, a veces un poquito de Netflix o lo que sea, va bien para relajar. Vamos a estar siempre con conversaciones incómodas ahí, trascendentes y tal, y analizándonos y profundizando. Hay tiempo para todo, ¿no? Pero desde la conciencia. Pero desde la conciencia. Desde estoy mal, hoy me da igual. Yo soy de chuches, ¿no? Y aún desde pequeña digo, pues hoy me como unas chuches y me miro una peli. Y no pasa nada. Pero soy consciente que lo estoy haciendo, ¿no? Pero cuando empiezas a hacerlo continuamente sin saber por qué lo haces, entonces sí que puede conllevar más sufrimiento. Es lo único, o sea, al final. Minimalismo emocional. Este libro que no puede faltar en vuestra mesita de noche ni en vuestra librería particular. Ahí lo tenéis. Elimina el sufrimiento de tu vida. De Ana Fargas, editado por Coplaneta, ediciones Luciérnaga, que ya puedes encontrar en todas las librerías del país. Y fuera del país también, ¿no? Hoy fuera del país yo creo que no. ¿No? ¿Aún no? Bueno, ya llegará. Ya llegará. Ya llegará. A ver si llega. Ana, muchas gracias. Muchas gracias a ti.